Un juego de fútbol cambió la vida de Martín Rodríguez de 42 años, pues mientras trabajaba como árbitro para la Liga Calcho Ruiz Cortines, fue golpeado brutalmente por uno de los participantes. La tragedia se suscitó el miércoles pasado luego de que Martín expulsara a uno de los jugadores identificado como Jorge Eduardo Pérez de Luna, en la cancha de la Liga en el municipio de Guadalupe. Debido a los golpes quedó inconsciente y con daños en la quijada, por lo que ahora necesita una cirugía reconstructiva, sin embargo, no cuenta con recursos para realizarla. El afectado trabaja como tornero y para generar ingresos extras se desempeñaba como árbitro en la Liga, pero por ahora no podrá realizar ninguna de las dos actividades. ¿Qué es lo que pido para esta persona? Pues primeramente que se haga responsable de lo que hizo, porque no solo me dañó físicamente, sino que dañó muchas cosas en mi vida, lo que es muchas semanas sin trabajar. Martín interpuso la denuncia correspondiente para buscar justicia. El daño ya está hecho, la persona ya está denunciada, pero desafortunadamente las autoridades no han hecho nada, la demanda ya está puesta, pero no hay orden de aprehensión, no la va a haber, va a haber solo una cita para ambas partes que es él y yo, pero es voluntaria. Por lo que pidió a las autoridades apoyo y a su agresor que responda ante el daño que le causó.